Durante la menopausia las mujeres experimentan cambios y uno de los más dramáticos ocurre en la piel. Hay deshidratación, flacidez, se incrementan las arrugas y pueden aparecer manchas. Para contrarrestar estos problemas existen en la medicina estética una serie de tratamientos de los cuales nos hablará hoy la doctora Julie Silva, médico cirujano especialista en estética. Existen tratamientos con aparatología que son nada invasivos y tratamientos mínimamente invasivos donde deben ser aplicados por un médico. Dentro de los tratamientos médico estéticos que se pueden realizar en esta etapa de la mujer tenemos primordialmente lo que es la limpieza facial. En estos momentos se puede realizar una limpieza facial con un equipo que es el peeling ultrasonico que nos ayuda a remover esas capas superiores de la piel y eliminar las impurezas estimulando ese recambio celular y mejorándole la limpieza o mejorando el aspecto externo del rostro. Tenemos también la radiofrecuencia tripolar que se utiliza para mejorar los problemas de flacidez o de pérdida de esa tensión de la piel del rostro que ocurre generalmente en esta etapa de la vida. La radiofrecuencia tripolar lo que hace es producir un aumento de temperatura en la piel que va a estimular la producción de colágeno y a compactar el colágeno que ya está o el colágeno que ya está en la dermia que vale decir que está disminuido esta síntesis de colágeno en la etapa de la menopausia está disminuido. Para rejuvenecer la piel aclarar las manchas mejorar algún tipo de acné que pueda haber lo que es el tratamiento con la luz intensa pulsada. Esto es un haz de luz que va a impactar sobre la piel y va a producir una estimulación también de la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico mejorando el aspecto de la piel. Tenemos también ya un tratamiento un poquito más invasivo sería la mesoterapia facial o la intradermoterapia con algunos principios químicos pueden ser oligoelementos, vitaminas, minerales que estimulan la nutrición e hidratación de la piel colocados mediante la técnica de intradermoterapia que son microinyecciones en el rostro. Tenemos también el plasma rico en plaquetas que es uno de los tratamientos más completos, vanguardistas y novedosos para mejorar el aspecto de la piel y es un tratamiento bien completo para las mujeres en esta etapa de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!